Desde una pelota de tenis hasta los tubitos de cartón del papel higiénico y todo esto son materiales que les podemos dar otros diferentes usos. A continuación aquí varios truquitos para el hogar en el día de la tierra. ¡Ay qué chévere! Creatividad. Desde una pelota de tenis hasta un tubo de cartón son materiales que les podemos dar otros usos. A continuación varios trucos para el hogar. Una pelota de tenis vieja puede ser muy útil como portallaves o para soporte de correspondencia. Utilizar un gancho de ropa para sostener el clavo mientras se martilla. Antes de tirar un post-it se puede utilizar para remover migas y basuras entre los espacios de tu teclado. Ponerle una media en la punta a la aspiradora para encontrar objetos pequeños. Utilizar un pitillo para remover el tallo de la fresa. Los conos de papel higiénico vacíos pueden ser muy útiles para organizar tus cables. Utilizar el esmalte de uñas para marcar y diferenciar tus llaves. Envolver una botella con una servilleta de papel y ponerla en el congelador y en 15 minutos se tendrá una bebida helada. Esta es una forma rápida y económica de obtener un parlante para tu teléfono. Recortar un pedazo de cartón del papel higiénico y utilizarlo para crear una mini matera para una planta. Estos trucos nos pueden ser útiles para hacer más fáciles algunas tareas cotidianas. Le voy a ser sincero, yo tengo el organizador de cables con los rollitos, los tubitos del papel higiénico. Lo vi alguna vez por internet, me llamó mucho la atención y los organicé en el escritorio. Y sabe que se ve muy bien en el cajón. Y es perfecto para el día de la tierra. Y es mucho más práctico, o sea, todos los cablecitos que uno tiene, porque a uno le salen cables por todo, que el de la USB, que el del celular, que el de no sé qué, que dice cuándo, que uno tiene un reguero de cables en el escritorio, bien organizaditos, bien dobladitos, ahí en los tubitos queda perfecto y no le hace tanto gusto. A veces uno piensa que son desperdicios, pero pueden reutilizarlos de una forma que ayuda al medio ambiente. Me gustó mucho la pelota de tenis. La pelota de tenis, ahí le pone un par de ojitos, le abre la boquita y puede poner la correspondencia. Uno a veces no sabe dónde poner los residuos. Ay, claro. Eso está bien.